La vida, que yo me muera, no voy a llevarme nada No hay que darle, justo al justo La vida, pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme No más, un pollo de tierra Sobrevivimos, el fin del calendario maya Ahora festejamos los 15 Acierto 6.5 la nueva, celebrando 15 años contigo Gracias Buenas tardes ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Baby, Nicola. Baby, are you playing with your hat? He's petting his owl. He's like examining it. Baby, Nicola. Nicho. It's on? Let's go find some parking. Yeah, good luck finding parking. Let's hit up next one. Let's go find some parking. Let's go find some parking. Let's go find some parking. Oh, good. There's parking. Let's go find some 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 parking.